Hace cuatro años comenzó una nueva historia, una revolución donde la tecnología cambiaría la vida de los colombianos. Con la puesta en marcha desde el año 2010 del Plan Vive Digital, los ciudadanos, las empresas y el gobierno cambiaron su manera de vivir, trabajar y servir. Han sido cuatro años desplegando infraestructura a lo largo y ancho del país para que todos los colombianos puedan acceder a Internet. Así es como hoy en día 1,078 municipios están conectados a la red de fibra óptica y pronto las zonas más apartadas de la Amazonía, Orinoquía y Chocó se conectarán a una red de alta velocidad. Igualmente la telefonía celular hoy es parte de la vida de los colombianos. Pasamos de tres operadores celulares a 10 que se comunican a través de tecnologías de tercera y cuarta generación. Con esta infraestructura de telecomunicaciones, logramos pasar de 2 millones de suscripciones a Internet a 9.3 millones en el 2014, pues hasta en las zonas rurales del país, los campesinos pueden acceder a Internet desde los kioscos Vive Digital, que se están ubicando en los centros rurales de más de 100 habitantes. Así es como en esta revolución digital, más ciudadanos acceden a todos los servicios TIC, gracias a la eliminación de impuestos como el IVA y aranceles, lo que ha llevado a que Colombia hoy venda los computadores más baratos de América Latina, incluso que Estados Unidos. De igual forma, más de 2 millones de familias de estratos 1 y 2 reciben subsidios del gobierno para acceder a tarifas económicas al servicio de Internet o para comprar computador. De esta forma, hemos logrado que más del 50% de los hogares ya estén conectados a Internet. Por su parte, en las escuelas públicas, miles de estudiantes y profesores han recibido cerca de 2 millones de terminales para tener una educación de calidad. Con 1.900 trámites y servicios en línea, los ciudadanos ya no tienen que hacer largas filas. Con estos avances, Colombia se convirtió en líder en América Latina en gobierno en línea. Y así como el gobierno da ejemplo en el uso de las TIC, las pequeñas y medianas empresas se unen a la revolución digital. Ya más del 60% de las MIPIMES integran tecnología en su cadena productiva. Igualmente, 64.000 emprendedores están haciendo negocios basados en tecnología para crear aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Así como el gobierno y las empresas se han apropiado de las TIC, los usuarios hoy pueden acceder a la tecnología desde los 899 centros comunitarios llamados Puntos Vive Digital que está entregando el Ministerio TIC para que todos los colombianos aprendan a usar las TIC y mejoren su calidad de vida. Y hasta la televisión pública que ven los colombianos tuvo una inversión superior a los 39.000 millones para crear contenidos de calidad, dignos de los 38 premios nacionales e internacionales que ha recibido en estos 4 años. Así, todos los colombianos, de todas las regiones del país, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad física, acceden a la tecnología y son parte de esta revolución digital. Una revolución que ha hecho de Colombia un país moderno y próspero.